Oigo Voces Oigo Voces I See Dead People Y esto es una mezcla de Beach Boys, Beatles y Buenos Aires 8 Y Buenos Aires 8 Cuarteto Supay te voy a meter Para torturar Para molestar Y es siempre Gustavo ¿no? Todos los Está en el aire Gustavo mientras se escucha Dirige su orquesta imaginaria Chiva como siempre Voy, McFerri Parará 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 Quiero ir en vivo ¿Para ser en vivo? Difícil No tienen huevo Parará 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 Parará